Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un excursionista. Tienes una gran habilidad para dominar las montañas y cordilleras, más peligrosas en tu país. Asimismo, has logrado batir varios récords de altura, logrando subir decenas de montañas. Utilizando solo tus recursos. Tus amigos al conocer tus hazañas, te han comenzado a preguntar, acerca de tus aventuras en el alpinismo, así como preguntarte si podrías llevarlos a conocer alguna montaña, siendo su guía. Es así que accedes a llevarlos, puesto que tus amplios conocimientos en alpinismo, te facilitarán llevarlos a la cima sin grandes dificultades. Llega el día de partir. Preparan sus equipos. Así como sus provisiones. Se aproximan a la montaña por vía terrestre, para posteriormente bajar de los vehículos, y comenzar el camino a pie. Han pasado unas horas, y ya han recorrido una gran parte del inicio de la montaña, sin embargo, conforme pasan las horas, el clima ha comenzado a convertirse en un clima hostil, puesto que las nevadas son un poco más fuertes de lo que recordabas. Es por ello que les comentas a los demás, que deberían de parar por un momento, y establecer un campamento, en lo que mejora el clima. Al estar montando el campamento, uno de tus amigos te llama y te comenta, que ha visto algo en el cielo. Wow. ¿Qué es eso que se ve en el cielo? Te preguntan. Alzas la mirada, y notas una serie de destellos, los cuales parecieran ser auroras boreales, sin embargo, estas no lucen exactamente como las recordabas, puesto que los destellos son algo diferentes. ¡Qué extrañas luces! Nunca había visto algo parecido a esto, aquellas luces me recuerdan a otras cosas. Parece que son fuegos artificiales. No. Parecen como misiles del ejército. ¿El ejército? ¿Qué haría el ejército en estas montañas? Aguarda un momento. Algo viene hacia acá. 1959. Montes Urales. Incidente. El Paso de Yatlov. Enviado por Astrid Venecia. Has sido papá. Después de haberlo intentado durante muchos años, por fin tu esposa ha logrado quedar embarazada, estás sumamente emocionado, puesto que no sabes si será un niño o una niña. Ha sido un niño. Y tal parece que este niño, ha nacido con una cualidad muy especial, puesto que un día al estar en la iglesia, tu hijo te ha pedido si pudiera probar el ingresar al coro, puesto que le llama la atención cantar. Puedes intentarlo. Pero no sé si te aceptarán, hijo. No te preocupes, padre. Déjame probar. ¡Vaya! ¡Vaya! Parece que tu hijo ha nacido con el talento del canto, destacándose por mucho de sus demás compañeros. Con el paso de los años, tu hijo se ha convertido en uno de los mejores cantantes de todo el pueblo. Un día al estar en misa, un señor se te ha acercado, y te ha comentado que la voz de tu hijo es una voz única, por lo cual te ha hecho la oferta de comprarte a tu hijo, a cambio de unas cuantas monedas de oro. A pesar de que en verdad necesitas las monedas de oro, no piensas vender a tu hijo, puesto que sabes que en el futuro podría valer más, es ahora o nunca señor. Le recuerdo que los niños tienden a cambiar su voz, al madurar así que debería pensarlo. Así que usted es el señor que hace famosos a los cantantes, así es muchacho. Me encargaré de llevar tu voz al siguiente nivel, te llevaré a lugares que nunca habías visitado, así como presentarte a personas sumamente importantes. Mira primero tenemos que pasar a este cuarto, es el cuarto de canto. En este cuarto me va a hacer un cantante famoso, por supuesto. Solo tenemos que hacer una pequeña parada en este cuarto. Súbete a la mesa. Bájate los pantalones. ¿Para qué es esto señor? Señor. 1700. Florencia, Italia. Incidente. Los Castrati. Enviado por Víctor Alexander. Vas a ser desplegado. Serás desplegado en territorio hostil, dominado por el enemigo. Te encuentras bastante nervioso, puesto que los soldados los cuales han regresado de estos lugares, te comentan que las personas que habitan estos territorios, son seres salvajes, puesto que no luchan la guerra de manera convencional, sino a base de engaños, y trampas escondidas. Muchos de los soldados que han regresado, han regresado sin extremidades, o incluso en cajas. Despega el helicóptero, y en unos cuantos minutos, serás lanzado junto a tu equipo sobre esta área. Puerta abierta. Salten chicos. Y que la suerte esté con ustedes. Una vez que has aterrizado, tus superiores te han dado las órdenes de recorrer los terrenos, en búsqueda de posiciones enemigas, junto al resto de tu equipo. Pasan las horas, y parece que metros más adelante, se encuentra un campamento enemigo, el cual han logrado avistar sin que ellos hayan notado su presencia. De acuerdo chicos, La operación será bastante sencilla. Llegaremos a la posición, y tomaremos el lugar sitiándolo por los alrededores, comencemos. Jefe. Hemos llegado a una aldea. Esto no es un punto enemigo, simplemente son aldeanos. Solo son mujeres, ancianos, y niños. Solo mujeres, ancianos y niños. Jijiji. Jijiji. 16 de marzo 1968. Vietnam del Sur. Incidente. La masacre de Maillai. Enviado por Angélica Martínez. Has descubierto tu gusto por los videojuegos. A pesar de que por muchos años, estos han sido principalmente un gusto para los niños, has comenzado a desarrollar una gran pasión, por jugar las batallas royal. Ya que estos consisten en competir con una gran cantidad de jugadores, siendo el último en quedar en pie, el que ganará la partida. Asimismo, has tenido la idea, de comenzar a compartir tus gustos por los videojuegos, en un foro de internet. En el cual aparte de discutir sobre videojuegos, discutes sobre temas de misterio y terror. Es así que con el paso de los meses, tu blog se ha convertido en uno de los más populares con respecto a estos temas. Vaya. He crecido demasiado la cantidad de seguidores que tengo, me sorprende que casi ninguno de mis amigos en la escuela, sepa de esto. Llega el día de la foto grupal, y junto con tus compañeros proceden a posar. ¿Crees que el fotógrafo haya logrado tomar mi ángulo bueno? Esperemos que sí. Oye. Quiero contarte algo. Adelante Dimi. Es que durante estos últimos meses, he estado creando algunas cosas en internet, y quisiera que les echaras un vistazo. ¡Claro! Acompáñame al salón. Y te enseñaré. ¿No deberíamos de ir al salón de computación? Ahí se encuentran las computadoras. Sí. Iremos en un momento. Pero antes. ¿Quieres ver un truco de magia? ¡Claro! Cierra los ojos y te enseñaré. 1 de junio 2004. Sasebo, Japón. Incidente. Nevada. Enviado por Sebas de Rojas. El siguiente mensaje es transmitido a ustedes, por el Departamento de Fenómenos Temporales de Estados Unidos. Una amenaza inesperada. Actualmente estamos recibiendo innumerables informes, sobre un organismo hostil, no identificado, a los que nos referiremos como alternos. Hasta que tengamos una comprensión completa de la amenaza, es importante quedarse en casa, asegurar todas las entradas así como ventanas, y tener a la mano un arma de fuego cargada, o cualquier arma a distancia en todo momento. Se dará cuenta si un alterno está frente a usted, gracias a sus características físicas. Si ves a otra persona que se ve idéntica a ti, se trata de un alterno. Huye y escóndete. Si ves una persona que tiene una característica biológica imposible, tales como extremidades subdesarrolladas, o rostros deformes, huye y escóndete. Si un alterno ha logrado entrar en tu propiedad, evita cualquier contacto con la amenaza, y escóndete en el lugar más rápido que encuentres, y reza para que no te pueda encontrar. Los alternos utilizan elementos como la guerra psicológica, para cazar a sus víctimas. Aunque desaconsejamos en gran medida, cualquier forma de contacto o comunicación con un alterno, podemos hacer excepciones, cuando se trate de ejecutarlo por tus propios medios. En caso de encontrarte con un alterno, siga las siguientes instrucciones. Número 1. Notifica a las autoridades más cercanas, acerca de tu encuentro con esta entidad. Número 2. Intenta evitar que la entidad se mueva libremente, obstaculizando sus movimientos. En la medida de lo posible. Número 3. Identifica de qué clase de anomalía se trata, para conocer su nivel de peligrosidad. Número 4. Si te es seguro acercarte al alterno, neutralízalo a la brevedad. En caso de fallar con las reglas anteriores, suicídate. No hay espacio para los dos. No hay espacio para los dos. Mandela. Incidente. El catálogo Mandela. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.